Amas y caballeros, bienvenidos al programa donde nunca dejamos dormir temprano con este grupazo, India Volaree la ventana de la noche de viernes donde marcamos el cambio de tus noches y esa mitad de semana que necesitan energía propia para continuar con nuestras tareas y ahí lo tenemos Hombre Atlético, 28 goles en un torneo tiene más campetas que el propio Messi con algunas que otras lesiones sigue jugando, campeón de balista, balista especialista en Trump Popular señoras y señores, ahí lo tiene, mirá con ese físico, mamá querida que aprovecha este muchacho damas y caballeros bienvenidos al último que apague la luz y dice India ahí está y recibimos a nuestro gran conductor con su elegancia con esa picardía que lo caracteriza y ese físico Álvaro Mora hola esa es la luz muy bien guarda, no hagas más que nada aportate bien nene sí señor tienes pelote en la pantalla vamos India ahí está como toca la viola que muchacha no, para que se te va a romper pantalón eso sí señor tomás atascate buenas noches sí señor fuerte las luces buenas noches bienvenidos a Telefuturo señoras y señores iniciando el último que apague la luz qué energía por Dios Ale Valiente cómo le va buenas noches querido amigo estamos todos citados maestro disculpad estamos todos mal acá de verdad de verdad que estamos mira arrancamos febrero hermano por fin te fuiste esperá un poco por fin te fuiste enero al fin te odio ya era hora te detesto pero te dejó las cuentas para que tengas para que no le olvides no tengo ningún mango por tu culpa infeliz listo más descargate hace catar por fin febrero Dios mío buenas noches ya estamos miércoles mitad de semana señores y ojo con esto valiente compañero audiencia aparte que febrero supuestamente más corto una volaterapia terrible pero febrero fecha feliz así se dice así que bueno el 27 de febrero vamos a festejar nosotros ya va a ser marzo seguramente porque el lunes el lunes 27 de febrero es feriado pero nosotros vamos a festejar como corresponde acá es cierto ¿cómo le va valiente? ¿todo bien valiente? yo que gusto verlo que elegante siempre igualmente 28 gols en serio en un torneo si exactamente con ese físico que está en la tableta bueno pues sabes que hermano te voy a decir una cosa yo voy con pruebas contundentes yo te voy a mostrar la grabación y vas a verlo yo te voy a mostrar una fotografía ese cagón de cinta acá Belén nunca te voy a perdonar eso el banderín quiere saber si realmente es exacta la medida y nadador ojo nadador nada por delante y nada por delante tuve un récord nacional durante años en 50 pechos miren lo que es esto no mirá el banderín en esa época bueno en esa época nos daban banderín en esa época el banderín boludo esa es la foto que pillaba del colegio bueno señores atención por favor porque le damos una bienvenida oficial y ahora febrero con nosotros esta hermosa señorita aparte de talentosa fuerte el aplauso por favor a Indio Guaraní como Indio todo le va a Indio Guaraní bienvenida bienvenida que energía Indio Guaraní con toda la banda te vino completita pero con todo con todo no pero y te estrenaste te estrenaste con un clásico de Clásico de Easy Easy claro que sí que queremos más estrenamos febrero con mucha onda para que mucha plata sacudió el estudio y el mes viste que dice el mes del amor el amor el amor se festeja con rock and roll es cierto porque siempre tiene que ser porque siempre que vuelan los lentos meloso no hace falta pero te podés enamorar con una canción de Easy Easy también claro 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 que sí hay que darle con violencia el amor así mismo salvaje amor salvaje queremos en este mes de febrero no somos cursis es cierto próximamente vamos bueno Indio bienvenida muchas gracias bienvenida bienvenida vamos a hablar enseguida con Indio Guaraní con todo su equipo también y nosotros valientes por favor tenemos un programa cargadísimo porque que vamos a tener en la noche de hoy señor mamá querida hoy atención tendremos una pareja invitada de blue que linda pareja en serio hoy señoras y señores en esos dos asientos hay mucho amor también acá les cuento acá se derrocha el amor así sí porque le tendremos a un hombre que sabe de leyes el senador de la república y una remosa ex modelo sí nos sigue sabe cómo controla todavía Dios mío influencer bellísima esta pareja da mucho que hablar Rodolfo Fiatman y Marley Figueredo mirame por favor que linda mira mira como se vinieron Rodolfo Fiatman adelante por favor mira lo que es esto sí adelante por favor Rodolfo Marley bienvenido eh ¿a qué? ahí está contacto para cumpleaños infantiles bueno fuerte el aplauso ¿cómo te llamas Marley Figueredo? buenas noches una bienvenida me encanta muy buenas noches buenas noches qué linda está nos van a contar ¿cómo le va a Rodolfo Fiatman? hola Buenas noches para vos toda la audiencia ¿no puedo decir Rodolfo? ¿no te voy a decir? porque no sé senador no bueno Rodolfo Fiatman no bueno Rodolfo Fiatman y Marley Figueredo fuerte el aplauso vamos todavía para recibir este miércoles eso nos inauguramos en febrero con Marley y con Rodolfo así bueno muchísimas gracias por estar aquí ¿por qué estás tan linda tú estás tan linda Marley siempre viste linda pero estás más linda algo tenés ¿qué pasa? gracias Álvaro la verdad que no me doy cuenta pero la edad me sienta bien Tomás bueno disculpa Rodolfo vos también tenés facha vos también estás lindo sí tienes unos años más y unos kilos más claro claro porque siempre son las mujeres nosotros también tenemos facha ¿cierto? claro como sea pero por supuesto me encanta a mí me encanta no sé quién te está asesorando pero ese demonio te deja ciencia pero muchísimas gracias sin tratamiento encima sin nada sin absolutamente nada miren lo que es esto natural sensacional sensacional eso es que yo me acuerdo hace unos años cuando Marley me parecía que ya estaba con Rodolfo pero nadie sabía de la relación ya era 15 15 años 2015 ah 2015 es cierto 2015 16 más o menos bueno 2015 voy a ponerle 6 7 años atrás más o menos y me acuerdo que Marley iba al canal no 7 va a ser que nos casamos sí pero bueno 7 años pero salieron medio calladitos el famoso callado al principio no sé cuánto tiempo después me va a contar Rodolfo pero me acuerdo de Marley si era el canal y estaba diferente entonces le dije un día che Marley vos estás saliendo con alguien sí estoy saliendo con alguien ah calladito y ahí lo primero claro calladito entonces ahí en ese momento le dije bueno con quién entonces no no te puedo decir ay dale tirás y que ya bueno después explotó la bomba sí porque justo Rodolfo Friedman y todavía en ese momento Rodolfo Friedman no aparecía mucho no Marley Figueredo nomás hablando de la relación tranquilín y después apareció Rodolfo Friedman pero cómo se dio cómo se conocieron Marley una pollada no acá está para contar la verdad te cuento bien Marley y Rodolfo empezó a escribirme en el Twitter ¿qué? en el privado sí ellos visiten Rodolfo al privado y por qué pero por qué no conseguiste su número de teléfono y después conseguí yo no le respondí obvio no le respondiste no ¿por qué? porque no sabía quién era hombre era un X gobernador decía que tenía 30 seguidores ¿qué gobernador con 30 seguidores? no sé no puede ser dije ¿quién lo que es? este decía así llora y después de repente ya se escuchaba también de él así hablar acá en Asunción y un día me escribe en el en el educadamente me escribe en el Whatsapp y me dice Marley soy Rodolfo otra vez pero yo me acordaba bien del nombre porque el apellido es bastante sonante al menos en el Guairá un apellido muy de peso pesado sí me vuelve a escribir y me dice no quiero que pienses mal quiero pedirte solamente un favor y creo que no estaba en campaña ¿qué pasó? cuando yo no pero te quiero pedir un favor le dijiste no estaba en campaña pero me dijiste que me iba a pedir algo que diera me reclama ya para el carnaval y le querías contratar supuestamente claro nunca me contrató cuando pero era así tipo para empezarme a hablar y todo eso lo que sí que sus intenciones tampoco eran nada porque fuimos amigos como dos años o un año y medio incluso él me contaba su vida privada yo le contaba mis cosas pero esa es una estrategia del hombre o sea le entras así por el lado amable no Álvaro una vez me dijo le estoy conociendo a una chica de encarnación veme quién me puede conseguirme una florería pues le quiero enviar flores y tuve que mover todos mis contactos Rodolfo vos hacías eso como estrategia porque también podés utilizar ese tipo de estrategia o en serio la querías como amiga y de repente bueno le consultabas le preguntabas cosas te dejo que expliques era tu intención en un principio con Marley inicialmente era mi amiga o sea sí le pedí un favor teníamos cada uno nuestra vida privada digamos fue un tiempo corto pero cuando te empezó a interesar más que una así como amiga no tengo que hacer un tiempo de salto pero me enviaste una flor del 19 de enero el día que me fijé en vos me dijiste hace dos o tres días se acuerda más Marley unos días después de que empezamos a hablar bueno viste te gustaba por eso lo escribiste esperana hay algo que no me cuadra ¿qué pasó? yo no llamo aquí loco me separan ahora después después de esto le mandan al diablo a Rodolfo Friedman por favor no Marley vos te estás confundiendo porque fuimos prácticamente mucho tiempo amigos y después de un año él se va de vacaciones a Punta del Este yo entré a calle siete VIP después de un año y en eso él estaba en estaba en el programa acá en el canal y de repente yo recibo un ramo de flores y agradezco públicamente pensando que era de de la persona con quien yo estaba saliendo gracias no te puedo creer vos le agradeciste o sea Rodolfo te envía un ramo de flores y vos le agradecías a la persona que estaba saliendo contigo en ese momento claro y él no firmó él puso te extraño pedebra jamás en mi mente pensó que iba a ser Rodolfo después después de dos días me llamó hola Marley ¿qué tal? ¿todo bien? ¿y te gustó las flores? ¿qué flores? yo solo te puedo decir que Rodolfo cuando se propone algo contra viento y marea él consigue lo que quiere hasta ahí te puedo decir porque no sé si decirle rechazado pero fue no y no y no y no hasta que terminé casada con él y una esposa fiel no sé cómo explicarte él me se apoderó de mí y hoy en día soy su esposa felizmente casada pero tiene que haber hecho algo que te llame tanto la atención hacía de todo me enviaba flores por ejemplo estaba en Villarrica y venía cayendo de repente en mi casa en dos horas ya estaba en mi casa o sea un tipo atento de repente yo chocaba él estaba en Villarrica ay choqué en serio y aparecía él ya arreglando mi vehículo de Villarrica o sea hacía cosas realmente que sí guau qué buen tipo qué buena persona eso te llamó la atención era atento sí era atento era le mató a la palabra es sacarte la verdad por Dios por qué así Rodolfo cierto era bastante atento y ahora pero ¿sabes? siempre deberían de ser culpables en este caso la mujer también de alguna manera pierde esa atención o puede llegar a perder no solamente el hombre tiene que ser atento la mujer también tiene que ser atenta como sabe Álvaro pero claro porque siempre nosotros porque siempre el hombre la mujer también a dos todo consultorio Álvaro Mora pero mucho no vaya que no alargar el tema porque se dice oye plaga ya está demasiado está alargando pero no pero ¿sabes qué? ella le va a despertar Rodolfo a empezar a terminar Rodolfo el último que apague la luz y yo me voy che pero Marli Marli ¿qué es lo que más te gustó de Rodolfo? todo porque yo nunca pensé ni quise mi intención nunca fue casarme y famoso encontrar en una persona paz y eso fue lo que él me dio paz con todos los quilombos que tuvo que bueno paz en el sentido que los hombres prácticamente siempre te dan una incertidumbre intranquilidad son mujeriegos y él él me dio esa satisfacción de que yo pueda tener una seguridad acerca de él en todo sentido entonces dije esta persona a mí me da la paz y la o sea para mí tener paz es todo ahí está para mí la paz y después te conquista te conquista todo y lo peor de Rodolfo es que él te malcria yo no te tenía nosotros vamos a cumplir ahora el 25 de febrero siete años casados y yo todas las noches vivimos en una casa de dos plantas y cuando me subo le digo y mi termo entonces él tiene que traerme mi termo de agua porque yo de madrugada tomo agua y tenés el termo ahí al lado de la cama y después yo a veces me analizo y digo a la pucha yo parezco bien que yo puedo traer un termo o de repente él es mayor que yo cinco años o seis no sé yo le hubiera traído tomar amor tu termo que trabajaste todo el día pero vos le decís y él se levanta oye estás acostado te tenés que levantar y a llevar el termo cuando estamos abajo cuando estamos abajo cuando estamos en planta baja claro estás en planta baja bueno ahí tráeme el termo y el termo donde colocas en la mesita de luz tenés el termo tengo al lado de mi cama el termo de marca esa que mantiene frío todo el año claro y dejás ahí en la madrugada porque en la madrugada sos de despertarte mucho sí tengo problemas para dormir ¿y vos Rodolfo? ¿o dormís en una? él duerme parado o sea sin drama sin problema ¿y vos qué hacés cuando te despertás Marley? o sea estabas ahí a la madrugada qué sé yo dos, tres de la mañana ¿qué haces? antes era agarrar el Twitter y a dormir aquí ahora por lo menos prendo la tele o doy vuelta a veces te voy a contar algo ahora que no sé a más de uno le ha de pasar que a veces estoy al pedo yo no quiero más entrar en redes sociales me parece hoy por hoy me parece que la gente entra solamente a buscar problemas ahora tengo ganas de rezarme entro al Twitter ¿verdad? entonces ¿qué yo hago? entro a Amazon miro así y después duermo ahora me quedo dormida al otro día me dicen ¿qué compraste anoche? yo nada leo así pero acá dice disparador de burbujas no no espera un poco sonámbula sos de comprar no me estás jodiendo Magli de repente miro así compro así cosas totalmente pero que no te acordás no si ya hago así las dos, tres de la mañana cuando me despierto y qué es lo que hago y después miro mi teléfono mi agua me voy al baño a veces me bajo a comer como mucho de noche ¿y mientras Rodolfo está durmiendo? no, Rodolfo ¿a veces le he despertado a la madrugada o no? nunca, jamás le molesto ¿no? jamás o sea que Rodolfo dale no, qué sé yo a la madrugada puede pasar también porque él trata de acompañarme hasta las dos la una de la mañana está a mi lado mirando películas ¿verdad? y a veces se queda dormido mira hasta parte lo que da gusto le va a decir no, ¿para qué? me despertaste el pobre ¿cómo se debe despertarte temprano? es la esposa tóxica que nos deja muy temprano ¿a qué hora te despertás? 7 de la mañana ¿y vos Marley? pero Marley Marley vos dormías hasta más tarde yo duermo entrecortado me despierto a las 7 hoy me desperté a las 6 le despierto a mi hijo o le organizo porque él se va a la práctica en el club en colegial está Tommy estamos luchando porque a él le gusta y los padres tienen que acompañar y a mí me cuesta estar de mañana temprano entonces a esa hora le tengo que dar fuerza dale Tommy tener que estar fuerza y él se baña se prepara desayuna y ya se va a su práctica ¿y vos le preparas el desayuno a Rodolfo? ¿o tienen una persona que se encarga de eso? tenemos tenemos quien se encargue de su desayuno pero a veces él desayuna café negro nada más o sea así a la mañana con el estómago vacío le aplicas un café negro pero eso no te acelera y la idea es que me me tenga más despierto sí pero con mucho café hay que tener cuidado cuando está con no pero Álvaro él hace dieta de 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde intermitente después ya hace otro tipo de dieta ¿ah qué? asado ah bueno menos mal menos mal pero son de comer así normalmente hacen asado comparten son de de tomar medidas alcohólicas ¿no? en la casa alcohólico o sea socialmente poco ¿vos Marlí? así de comer por la ansiedad más que otra cosa ¿pero vos tomabas antes? no ¿nunca tomaste de alcohol y gas? ¿camás? mira un poco pero vos sí yo sí socialmente pero no bueno claro por supuesto señores sí pero ella no toma yo no sabía que mira un poco Marlí bueno señoras y señores por favor porque ahora vamos a conocer mucho más de Marlí Figueredo de Rodolfo Friedman ¿por qué? ¿por qué? Ale Valiente por favor te lo pido ¿qué tenemos en esta noche? por favor atención Álvaro atención audiencia porque ahora sí tenemos este blog que usted ya conoce lo conoce demasiado bien y va a traer mucho que hablar imagínese que esto fue una antesala porque se viene verdad o prenda sí ¿a dónde mira churro? eso ahí da este sí que va a quedar y imagínate si ya dijeron casi todo o sí sensacional con toda la banda también atención por favor ¿te acuerdas de verdad o prenda? ¿te acuerdas el juguito de la botella? sí jugastele una vez jugaba jugaba pero en mi época no era semáforo no 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 semáforo era el otro había verdad o prenda que se me ha dado consecuencia que era la botellita me acuerdo otro juego vos jugaste también Rodolfo me imagino si no jugaste bueno ahora vas a jugar ¿cómo es esto? ¿verdad? ¿o prenda? ¿es demasiado fácil? ¿el guairazo de verdad o mentira? ¿o te vestís? ¿en Villarrica era prenda o verdad? en fin a ver un poquito ¿verdad? ya saben yo voy a hacer una pregunta y ustedes me van a tener que decir la verdad y después una prenda también que después van a entender cómo viene la mano pero vamos a empezar por favor con Marli Figueredo en esta noche ¿verdad o prenda Marli Figueredo? vamos Marli ¿verdad? eso vamos a entrar ¿juras decir la verdad y solamente la verdad hasta las últimas consecuencias? ¿traes la Biblia? sí ¡juro! ¡juro! ahí está vamos todavía atención Marli Figueredo oigo ¿a qué? ¿qué mentira piadosa le hiciste a Rodolfo? ay ay ¿viste esa mentira que decís? ¿sabes qué? le voy a decir esto porque le puede molestar lo otro una mentira piadosa la vuelta acá se va a estar rabiosa que hasta hoy él no sepa ah que hasta hoy no sepa ¿a qué? o llamarle a X después le contaste y no hay ningún problema podés decir lo mismo que le haga abrir los ojos a ver híjole no tengo secretos casi con él ay Marli le mentiste sí no pero antes sí de novio yo no o sea los dos no mentíamos ¿y qué por ejemplo? algo de él mejor que cuente no pero claro no pero vos tenés que ahora la pregunta va para vos bueno una vez le dije buenas noches voy a dormir y me fui a al paseo por ejemplo y le dijiste me fui a cenar y le dijiste que ibas a dormir después apareció en mi casa no desconfiar pero vos desconfiaste cuando te pasó eso ¿sabías alguien te dijo que Marli estaba en ese lugar o no me acuerdo él tiene un don de presentimiento vos tenía muy poco amigo acá claro vos caías automáticamente algo te decía me tengo que ir a la casa de Marli para ver si está o no está pero después le contaste la verdad o no Marli no hacía falta tampoco me preguntaba nada aunque viste como tipo éramos cuando eso amigo obvio o sea que me iba a reclamar no tenía derecho eso muy bien bueno ahora vamos a pasar a Rodolfo Friedman ¿verdad o prende a Rodolfo? ¿verdad? ¿verdad? hoy estamos con el tema de la verdad bueno está bien no hay problema atendé está rezando Rodolfo ¿cuándo fue? Rodolfo Friedman a ver atendé que vos le cuidas la camisita bueno Rodolfo Friedman esta es la pregunta preferida de Belén me encanta le enloquece le enloquece atención Rodolfo ¿cuándo fue la última vez? no ok así te creyó ¿cuándo fue la última vez que procedieron? la audiencia quiere saber hoy estamos en mierda no Belén parece que dijo Marley ¿cómo? es dentro de la última hora no puedo responder esa pregunta déjale Marley no te vaya a meter 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 no puede responder ni suena ni va a ver este programa mi mamá también no dijo no dijo no poder responder dijo verdad está mirando el verano pero ella sí de tomarle después no responde y no sé cuál es la consecuencia ese es el problema bueno en estos días bueno está bien vos me dijiste de verdad está bien se entendió se entendió en estos días el fin de semana hoy es miércoles duró una semana dice después del fin de semana muy bien tiene pinta del lunes sí tiene pinta del lunes mañanero mañanero está bien está bien está bien correcto correcto por favor señor adelante siéntese de nuevo vamos siguiente Marley Figueredo vamos vamos ahora prenda dijiste verdad sí ok vamos ya se sacó sacó esta es la pregunta también preferida de Belén y de hizo compipao terrible son las dos impresionante bueno Marley con todo oído ¿por qué te pasa Marley? suda está bien está bien Marley ¿sabés qué? Chapale nunca se habla de esto chapale a Rodolfo se descontrola todo por favor adelante 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 por favor el chapón pero con lengüita vamos Marley dale dale ahí está estamos en el mes del amor muy bien aprende señora aprende señora que viva el amor carajo así se va a hacer conmene la boca estamos y estamos mamales estamos en el mes del amor obvio a todo esto sale el día de los enamorados generalmente salen a cenar o a hacer algo así tranqui en la casa solemos salir siendo tenemos que salir sí o sí una vez te cuento una anécdota una vez día de los enamorados la previa yo llené de globos la habitación velas globos todo todo lo que tenía que ver después al otro día pensé que él me iba a hacer algo llegó el día por favor grillo buscá uno bien vaguita conoce todos los efectos ya nada nada ni un regalo reservo nada rodolfo 14 de febrero no hizo nada no preparaste nada pero el día de los enamorados no y me olvidé me dijo ¿te acuerdas? agarré mi camioneta y me salí pero más vale totalmente en eso estábamos en pandemia carajo es que no ahora nosotros automáticamente se meten las patas porque hay pandemia para eso sirvió la pandemia estábamos era a ver 2021 ahora sí 2020 fue la pandemia empezó el 2020 y fue el 2021 estábamos en plena pandemia y yo estaba al mango 24-7 a full solo por eso pero ni un regalito diste de verdad bueno eso es grave es bárbaro y vos sabes que y es increíble y esto es poco porque estamos a pocos días del día de los enamorados oh sí es demasiado importante para la mujer recibir algo totalmente o sea por lo menos qué sé yo sea lo que sea está en la constitución pero es demasiado importante sí señor Rodolfo terrible cagada Rodolfo qué bárbaro sí pero es cualquier cosa yo no conozco una mujer en el territorio en el mundo sí que diga sabes que no me calienta sí 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 hay personas que dicen seguramente mujeres que dicen pero mienten demasiado menos esperadas vamos a separarnos no llores Marley vamos a separarnos vamos a separarnos ¿qué? no te puedo creer ese año ese año hay que hay que sacar del del calendario del calendario estábamos demasiado menos género igual no me olvidó pasaron dos años y después del siguiente año ya era todo show bomba claro claro pero nunca me olvidé del año que se olvidó pero eso queda imagínate ahora ahora que estás recordando bueno vamos a seguir pasamos a Marley Figueredo vamos de la prenda pasamos a Rodolfo Friedman vamos Rodolfo ya dijiste una verdad ahora vamos a la prenda sí ¿te parece? prenda aquí Dios terrible también el mismo pero toda la ropa eso es Rodolfo sos muy especial con el tema de la vestimenta ¿o no? depende ¿en qué sentido? pero digo cuando te vas a poner por ejemplo el anatómico sí sos de elegir el anatómico que te vas a colocar que te vas a poner el color o agarrás el que está ahí no ¿o no? espera Marley que responda y ya maneja todo espera Marley ¿cómo haces Rodolfo? no elijo elegís no puede repetir el color yo no sé mira yo no sé te juro porque yo voy agarro tengo ahí viste que famosos los hombres eligen todo el día lo que se le pone primero short de fútbol pero te digo la ropa interior agarro el primer calzoncillo que encuentro no y yo le digo che hermano ese día que estaba tenés blanco le digo verde azul rojo pasión Rodolfo ¿cuál es tu qué color elegís? colores neutros neutros ahora por ejemplo ¿qué tenés? a ver a ver ¿no? negro ¿podemos mostrar así en la puntita? ya que estamos en prenda ya que estamos en prenda ya que estamos a ver a ver a ver esa el color el color el rojo grabe señor ahí está no la pasión negro aquí señora mira ahí opa ahí está se viene la iglesita rojo rojo con negro rojo con negro ¿Usas la goma? ¿Usas boxer? ¿No te dicen cómo? Ay, pero qué anti-erótico anatómico. ¿Usa anatómico? Calzoncillo. ¿Anatómico usas? ¿Con el bolsillito? Pobre Andrea. Lo que pasa es que me veo mucho más como... ¿A mi papá? No, espera. Lo que pasa es que con el boxer, para poder entender nomás... Baila todo. Eso es lo que usamos. Espera. Más todavía para nosotros que tenemos uno. En fin, yo canso 44, por si acaso. ¿Sabes qué? ¿Vos usas el boxer? Instructivo con alma no mora. Y es terrible. Es terrible y puede ser hasta peligroso. Sí. Porque... Hay una pelea constante. Hay golpes. Entonces vos sos un guerrillero, no sé. El anatómico es más compacto. ¿Me explico? Aprenda, señor. ¿Sí? No, pero el boxer te aprende. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo? Yo voy a ver este... ¿Se te perdió ya? No, no te la quites nada. ¡Qué cochino! Enero también. Pero me es más cómodo. Una cuestión de practicidad y de comodidad, cada uno elige. Seguro. Claro. Pero hay que tener también para guardarlo. Bueno, yo te voy a preguntar, una mujer, una dama, que todos los días con bombacha es lo mismo que verlo a un tipo con anantónico. No, es súper sexy. Cierto. Más tú ya cuando tienes un buen cuerpo. Ajá. Sí. Marley Figueredo de Rodolfo Friedman aquí en el último que apague la luz en el miércoles. Recibiendo a febrero, el mes del amor, que van a salir, por favor, ahora, bueno, que ya faltan pocos días, me imagino que Rodolfo, ya sabes, ahora el regalito como corresponde y un lugar lindo para ir a llenar. También. Tienen que, sí o sí, tienen que reservar porque normalmente este año creo que se va a llenar, pero absolutamente todo. Sí, colapsa. Sí, va a colapsar. Y normalmente es así, pero bueno, como dijo Rodolfo, la pandemia. La pandemia. Qué linda excusa. Tantas cosas, bueno, en fin, en fin. Se vence la excusa. Vos tenés el termo, dijiste que el termo es con agua, porque normalmente a la madrugada te despertás y tomas mucha agua. Y después el pichí. ¿Rodolfo tiene algo ahí en la mesa o...? Su alarma. Su bendita alarma. Pero algo que te molesta que tenga él ahí al lado, ¿qué te molesta? Me molesta su alarma. ¿Alarma te molesta? Ajá. ¿Sí? La alarma, sí. Y bueno, ¿y qué vas a hacer? Tendré que despertar temprano y qué querés que haga. La misma musiquita siempre. Yo cuando él apenas duerme, yo pongo modo avión y apago su alarma. Bueno, son llegas tarde. Pero vos tenés su clave, la clave del teléfono. Ah. ¿No? Nunca agarraste el teléfono de él. ¿Cómo? ¿Vos sabés qué, Marley? Yo te conozco hace años. Jamás me estresé para revisar el celular ajeno, no. ¿No? ¿Todo bien? No, voy a estar congestionando mi salud mental. ¿Y vos, Rodolfo, no sos de agarrar el teléfono de Marley o no? A ver. Nunca agarraste. ¿Seguro? ¿Qué, Abuela, qué? ¿Qué? ¿Vienes cómo le miras? Nunca agarraste. ¿A agarrar el teléfono? Sí, pero no. ¿No para buscar algo? Sí, mira cómo le miras. Para buscar cosas, pero no de modo, digamos... Ah, claro. Él me programa mi celular, él pone mi contraseña, él abre mis redes sociales, él me... Cuando cambia de teléfono, sí. ¿Qué mentiras o qué son? Cuando cambia de teléfono, hago todo el cambio. Ah, claro. ¿Y te molestabas cuando Marley agarraba y empezaba a escribir en Twitter, a responder a todo el mundo? Nunca te metiste, nunca le dijiste nada. No, creo que le dije una vez. Sí. ¿Y quién le dijiste? ¿Supender el teléfono? No, no me acuerdo. ¿Eh? Muy poco me meto en eso. Muy poco. Pero no te molesta, nunca te molestó eso, ¿no? Y Marley, ¿por qué decidiste un día, ¿sabes qué? Basta con este tema. Del Twitter, de las peleas, de buscar de alguna manera algún tipo de problema. Porque al principio, como no tenía mucho conocimiento del tema, yo creía que era la gente en contra mía. Después me di cuenta que no era la gente, sino que más bien es todo por estar dentro de la política. Es como un sector pagado, que trata de desprestigiarte. O sea, y son gente que realmente era un momento muy delicado y yo me enfrentaba y era peor. ¿Y después revisabas todas las respuestas o no? A veces sí, hasta que te causa daño. Realmente a mí me causó mucho daño. Incluso eso hace parte del por qué yo no dormía. Porque me ponía a revisar de noche y después yo estaba con adrenalina, ¿verdad? Que quería justicia, ¿verdad? Porque me acusaban de cosas que yo no tenía nada que ver. Y después respondía algo Marley Figueredo increíble. Porque después de unos cuantos minutos entraba a Twitter y era la tendencia. Viral. O sea, era Marley Figueredo. Y luego me di cuenta que tipo ignorar o dejar pasar, pasó el tiempo, terminó eso. Y ahora tipo que yo me siento y veo que otras personas hacen lo que yo hacían. Y les entiendo completamente, o sea, tengo empatía acerca de, incluso de unos amigos que son, un amigo que es político hoy en día que veo que le está respondiendo. La gente me pongo en su lugar y digo, estará pasando pésimo. Porque te afecta la salud mental, te afecta. Y también veo que de por ahí su señora a veces responde, escribe y no, tenés que hacer oídos sordos, ciego y no hacer eso y hacer tu trabajo. Que después de tu trabajo hable de vos y no estar tratando de darle explicación a la gente. Que conste que yo nunca tuve un cargo público, pero me molestaba que hablen de mi familia o que me acusen a mí de cosas que no he hecho ahora. Pero vos sabés que fue un tipo, un fenómeno y ocurría, bueno, con Larisa. Justamente Larisa estuvo el miércoles pasado con nosotros y estábamos hablando también de esto. Porque tanto Larisa como Marli, inclusive ahora mucha gente dice, no aparece más Marli Figueredo en Twitter. O sea, la gente la extraña a Marli Figueredo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Y por eso se dio un fenómeno dentro de todo, porque todo, absolutamente todo lo que ocurra, escriba algo, sea para bien o sea para mal, Marli Figueredo, y también con Larisa ocurría lo mismo, se va a usar en tu contra. O sea, automáticamente aparece cualquier cosa, sea lo que sea, y sea para bien o sea para mal. O sea, vos eras consciente de eso. Sí, yo lo que soy consciente es que yo soy muy ansioso. O sea, de repente escribo, escribo, escribo y tuiteo. Después, no, entro más. Entro al otro día, a la mañana y miro y veo así mil mensajes, ¿verdad? Después leo lo que escribí y ni yo entiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice acá? Había sido. En eso ya me escribe Gustavo Coroalán y me dice, miran por el video que hice, me dice, miro. Y ahí dije, no, metí yo otra vez la pata. Entonces, casi ya empiezo a pelearme yo con la gente del Twitter. Después pillo que ni yo entiendo lo que dice, ¿verdad? O sea, que escribo nerviosa, era algo de que a mi hijo también lo hacían bullying, que luego lo había llevado yo a que practique defensa personal y qué sé yo, ¿verdad? Y no sé qué escribí, ni yo entendí. Pero después, dejé así, ya no borré más, pero vi que mucha gente se estaba riendo de eso. Y pensé que se estaban burlando, ¿verdad? Pero había sido yo, fui la que escribí y me enteré porque Gustavo Coroalán me dice, mira el video que te hice, qué video, Leo. Y ahí me enteré que... O sea, es que los perros agarraban, era increíble porque en los grupos, o sea, che, los perros vieron lo que escribió Marley. O sea, te juro. Y que otra vez enviaban la captura y empezaban a opinar y era un debate ahí en grupos de WhatsApp de qué es lo que escribió, qué es lo que hizo Marley. Sí ocurrió que estaba tomando sol y en el sol, bueno, se ven mucho los colores en la pantalla y que había puesto fuerza, tal cosa, bandera, bandera, bandera paraguaya, ¿verdad? Y era bandera egipcia. Esa le gusta la verdad. Y después, después vinieron todas las plagas en Paraguay, que epidemia, pandemia, todo eso, incendio. Y ahí yo dije, las diez plagas de Egipto y eran las siete plagas. Las siete. Es un nacional, sensacional, bueno. Señores, atención, ¿qué tanto se conocen Rodolfo Fridman y Marley Figueredo? Por favor, adelante, señor Valiente. Vamos, maestro. Bueno, ¿usted ya vio algo? ¿Quiere saber más? Esta pareja nos va a contar todo, porque se viene este bloque. Atención, señoras y señores, porque arrancamos con... ¡Asiegas! Ahí está. Ya, por la franca, bien, muchachos. Tranquilo. ¡Atendé! Ahí está. Ahí está. Bueno, adelante, por favor. Uno para vos. ¿A quién le da el osito? Marley Figueredo. Otro para Rodolfo. Se tapan, por favor, los ojos. Y voy a ir haciendo preguntas. Son diez en total. Vamos. Se tapan, por favor. A ver. Dependiendo, obviamente, de la pregunta, ustedes se van a señalar a la otra persona, dependiendo de qué tanto se conocen. O sí. O se señalan a ustedes mismos. Ajá. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Entendido. ¿No ves nada, Marley? No. Nada. Vos, Rodolfo, no hagas trampa, por favor, ¿sí? Ahí está bien, correcto, Rodolfo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hasta ahora, el récord lo tienen Fátima Román y Junior Rodríguez. Es cierto, ¿no? Sí. Diez de diez. Se ganaron un cero kilómetro. Total de puntos. Llevaron, sí. ¿Ok? Regalaron, sí. No arrancó el camino. Para que se den cuenta. Y hoy, bueno, por una cuestión de presupuesto, no tenemos un cero kilómetro, pero sí tenemos un usado, ¿sí? Un chileré. Sí, éramos tan pobres. Bueno, así que vamos a ir. Atención, por favor, Rodolfo Fridman, Marley Figueredo. Vamos. Ok. Primera pregunta. ¿Quién se enoja con más facilidad? Uh. Ahí está, muy bien. Perfecto. Segunda pregunta. A ver. ¿Quién es más detallista? Ajá. Ajá. No, no, no. Esperá, 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 Marley. Una o otra. Esperá. Rodolfo está bien. Estaba señalando a alguien. Sí. ¿Ok? Pero vos señalaste a los dos. Está tamudea, Marley. Bueno, ahí te quedás con eso. Te quedás con eso. Dale. Perfecto. Perfecto. Hasta ahora tenemos dos de dos. Ajá. Ahora, puntaje perfecto. Sí. ¿Sí? Pregunta número tres. ¿Quién es más celoso o celosa? Pienso. ¿Rodolfo? ¿A qué? Bueno, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Siguiente. A ver. Esto es muy fuerte. Dios mío. Esperá. Señor, vaya a la cocina un rato, señora. Sí. Por favor, señora. Sí. Vaya. No aprenda de eso. Voy a saltar esta. Voy a dejarlo más. Mejor, mejor. ¿Quién se queda dormido o dormida mirando una película? Qué clásico. ¿Viste el final, mi amor? Pero verá que no entiendo. ¿A quién le estás regalando, Marley? Usó todo el arsenal allá. ¿Te oíste los dedos, boludo? Bueno. Siguiente. ¿Quién encaró a quién para poder conocerse? Mira. Ahí está. Está bien. Lo que habían dicho hace un ratito. Adelanto. ¿Quién cocina mejor? Acá no hay respuesta, Marley. ¿Quién cocina mejor? Vamos, Marley. Bueno. Siguiente. Está acodido, está acodido. ¿Quién es más ordenado? Ahí está. Bien. Vamos. Siguiente. ¿Quién se olvida de las fechas importantes? ¿Quién se olvida de las fechas importantes? Pero después se embolsilla en el otro lado. Y atención con esto. ¿Quién tiene... Ay, 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 ay. Más ganas... ¿Sí? De tener sexo. Él ya tú sabes, vamos. Ah. Mirá, se alarga el dedo. Fuerte el aplauso. Vamos a darle. Chicos. Vamos todavía. Se pueden sacar, ahí está. Sí, señor. En total, ocho. Ocho. Ocho de diez. Casi llevo al cero, ¿eh? ¿En qué fallamos? Fallaron, eh... A ver, un poquito. ¿Quién cocina mejor? ¿Quién cocina mejor? Sí. Yo no cocino. Y después... Puro delivery. Solo asado. Pero él hace asado, yo no. Bueno, pero ahí vos... Solo asado. Ah, bueno. Pero vos apuntaste a Marley. Claro. Y que yo cocino. Mejor voy que cocina muchas cosas. Sí. Ah, bueno. Qué bolazo. Bueno, yo no podés cocinar. Y después, bueno, no sé. Pero fallaron en dos. Ocho. Ocho de diez. Así que, lastimosamente, el cero kilómetro... Se quito otra vez. El vehículo usado... Se sigue inflando el pozo. Se vamos a regalar el línea guayání. Claro que sí. Bueno. A ver un poquito. Sí. Hasta ahora, yo quiero sinceridad dentro de todo. Porque, ¿viste? Muchas veces se dice, no, él es el amor de mi vida. O ella es el amor de mi vida. Yo no le cambio con... Sí. Pueden pasar muchas cosas. ¿Más cierto? Claro que sí. Pueden pasar muchísimas cosas. Por un hombre que le cambiaría a Rodolfo. Oh. Un hombre así que le quería saber que a este, este me viene. Y lastimosamente, Rodolfo, te quiero muchísimo. Vamos a seguir hablando siempre. Pero yo me voy con él. Figura de cine, por ejemplo. Sí. Puede ser nacional o puede ser internacional. Sí. Por nadie. Ajá. Marley, siempre hay. Sí. Pero no. ¿No? No existe un hombre en el mundo... Un Brad Pitt. ...que te mueva la estantería y diga, ¿sabes qué? Rodolfo, mi amor, jodete a nadie. ¿Quién se hablamos a patadas ahí, pero... ¿Quién, por ejemplo, te gusta mucho? Tom Cruise. ¿A Tom Cruise te gusta? Hasta hoy día. Sí. Está viejito, ¿eh? ¿Y vos, Rodolfo? ¿Qué mala onda? ¿Y vos, Rodolfo? Por una mujer así, no. Ah, muy bien. Por otro motivo puede ser. ¿Qué? ¿Qué no perdonaría vos, por ejemplo? No, digo por otras situaciones, pero no así, te cambio porque... Así de la nada, que aparezca una nena así hermosa y diga, ¿sabes qué? Porque es peor nena. Si es peor un viejo, tú se tenés que quedar con una nena. No, nena de cariño. Nena de cariño, digo, bueno, qué sé yo, puede tener 25, 30 años, 35 años, qué sé yo. No existe. Te cambio porque eso... No. Por otro motivo puede ser. ¿Qué motivo? ¿Qué, por ejemplo, no aguantarías vos? ¿Soy celoso? O sea, por... Mezquinoso. Que te engañen, por otras cosas. ¿No puede ser? Un engaño. Un engaño no perdonar, Rodolfo. No sé, probablemente no. Sí, no mal. ¿Y a qué confianza? Pero no perdonas. Y creo que no, no sé. ¿Y vos, Marley? ¿Qué cosa? Lo mismo. ¿Un engaño perdonarías o no? O depende. Porque ustedes están casados. O sea... O sea... Jodido, ¿eh? Son marido y mujer. Oh, sí. No, no pienso en eso. Ese es el precio de mi paz. El día que viva con esa incertidumbre, termina todo. Bueno, pero está bien que no pensás todos los días, pero es una posibilidad, una probabilidad. Yo creo mucho que la mente atrae bastante lo que a uno le sucede y no va en mi pensamiento. Creo que él vivió mucho y el día que lo haga va a ser su decisión. Y yo tomaré mis... En ese momento voy a pensar qué hacer ahora. O sea, ahora no sabes qué puede llegar a pasar. No sé qué puedo hacer ni qué puede pasar. ¿Perdonaste en tu vida, Marley? No. Nunca perdonaste. Para Rolfo. ¿Y vos, Rolfo? Yo que no... Si le perdono. No, perdonaste en algún momento de tu vida. ¿Perdonaste una incertidumbre o no? No, tampoco. Me estoy acordando, ¿eh? No, no, me estoy acordando. No. No, porque nunca va a ser igual. Nunca jugó de ese lado. En el momento puede ser que pueda pasar, digamos, pero ya... Si o sí se va a romper, va a comprar como tarde. La confianza. Eso no tiene vuelta atrás. Difícil es convivir con alguien con esa incertidumbre. Claro, y no, más todavía por lo que decía Rodolfo. O sea, perdonás algo que el día de mañana te pueden volver a hacer. Yo nunca... Si te hicieron una vez, te hacen 20 veces. Yo por experiencia, nunca viví eso que le pillas a alguien. Pero sí me tocó esa incertidumbre. ¿Será que hace? ¿Será que no hace? Entonces, eso no quiero volver a vivir. Entonces, la incertidumbre, la paz que me da Rodolfo, yo no cambiaría por nada ni por nadie. Muy bien. ¿Cómo te calificas vos, Marley? ¿Vos como persona? Yo brillante. ¡Oh! Segurísima ya. ¿Viste que se te miraba al espejo? ¿Sabes que Marley Fiedredo? Yo soy Marley Fiedredo. ¿Cómo es? ¿Qué es Marley Fiedredo? Yo me miro al espejo y digo... Dios mío, qué lindo. ¿Seré yo, señor? Me miro a los ojos y digo... Pobre señor, ¿cómo me soportas? ¡Ah, muy bien! Porque soy insoportable, Marley. Soy insoportable. Tengo un carácter muy fuerte. Mi... Mi... No sé. ¿Cómo soy? ¡Uh! ¡Sacando! ¡Guarda, eh! Tiene un carácter fuerte. Ajá. ¿Y vos también tenés ese carácter, Rodolfo? En la relación diaria, no. Para algunos. Pero sos calentón laboral, sí. Él tiene mucho carácter. Sí, pero se nota que sos calentón. Hace poco, ¿te acuerdas? No, digo, en mi relación... ¿Te calentás también? No, en mi relación de pareja, no. Muy difícil que me... No le permiten. O sea, sos tranquilo. En la casa sos tranquilo. Bastante... Apagas las luces y te volvés una persona diferente. ¡Qué lindo! Claro, pero separan las cosas. Un angelito. O sea, cuando estás laburando, estás laburando. Cuando estás en la casa, cuando sos esposo, sos esposo. Sí. Así tiene que ser. Está bien. Y vos, Marley, también. Tiene que ser así. Separar las cosas. A veces él está trabajando nervioso aquí, allá, llamado aquí. Yo me voy. ¡Ya le pagaste al jardinero! ¡Ojale! ¡Ah! ¡Mira un poco! Es brava, ¿eh? Sí. Le pregunto y él cambia de actitud. Acá se está peleando. Sí, amor, yo voy a pagar. Hoy me pasó eso. O sea, tiene dos... La maneja, ¿eh? Hoy me pasó eso. Tiene, claro. Sí. Ocurre, ocurre. Tenía tres reuniones... Súper importantes. Y ahí en plena segunda reunión hay un mensaje que el jardinero nos trajo las piedras. No, qué problema. No, qué problema. Después ya pude hacer modo avión. ¿Y qué le decías? Mira, se enteró. Puse modo avión porque ya pude concentrar. Es cierto. Después la gente ya, claro, pues, si está con el celular ahí, van a decir, ¿para qué viene si le chupa...? Claro, se está definiendo el futuro del país. Es cierto. Marley Figueredo está puteando. Por el jardinero no llegó la... Ahí moda avión. Ahí está. Automáticamente, ¿verdad? No, yo no sabía. ¿A qué? ¿Qué cambiaría, por ejemplo? Marley, ¿qué cambiaría de Rodolfo Friedman? ¿Un bodrio? No. Por ejemplo, nosotros salimos a bailar y yo bailo bastante, ¿verdad? Y él está así, parado. Por ejemplo... Estatua. Él está así y suena electrónica y es... Ay, qué destreza, ¿eh? ¿Cómo la mueve? Después cambia, cachaca. Al revés. O pues, reggaetón, salsa, todo lo que venga. Pasito Robón, entonces. Y yo bailaba, dale. Y yo parezco ahí un tipo ese que está ahí en la farmacia. Y eso de repente le va a moverte, ponerle onda. Comenzamos que el 80% de los hombres son así, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, si Álvaro es Balearín. No, son míos. Sí, pero así. Así, tipo que sea más alegre, extrovertido. Pero eso es por tu condición de político o por eso es así. Siempre fuiste así. Siempre fui así. O sea, pero ponerle un poquito más de onda la próxima vez, Rodolfo. Sí, porque Marley Figueroa se está por desarmar la pobre. Ah, por eso sí. Y Rodolfo ahí siempre tiene el mismo paso. Siempre fui así, pero digamos, estos cinco años empeoró un poco, digamos. Ah, claro. Ah, no, Brad. Tengo una anécdota. ¿Qué pasó, por favor? ¿Qué pasó? Que hizo parte de la conquista. ¿Qué? Yo vivía así, tipo aburrida, no salía. Y yo decía, bueno, yo llegué a cortar esta relación. Llegó Rodolfo. Voy a chatear con mi amigo Rodolfo. Hola, Rodolfo, ¿qué haces? Y hacía, hola, ¿qué tal? Cling, cling, cling. Se escuchaba su vaso. Ajá. Estoy tomando rona en breve, vamos a irnos a un boliche acá. Ay, me. Buenísima onda, salía, se iba a bailar, viernes, yo la escucha. Acá, ahí es lo que yo tengo que estar. ¿Cómo confundió? Lo que yo hago acá, decía. Mi vida, estrés, problemas. Sí. Yo me tengo que ir ahí. Con un fiestero. Con un fiestero, que tiene buena onda, alegría. Cero problemas. Gobernador nomás era, que nadie le conoce. Vamos a rearse. El mejor cargo político que hiciste. Había sido. El mejor cargo político que hiciste. Sí. Gobernador. ¿En serio? Bueno, andamos a preguntarle a vos, Javier. Sí. Saludos. Hasta el día que él llegué yo. Ahí se murió todo. Fui primera dama del Guaira por dos días. Claro. Después no me montó la mierda. Y mirá que yo te voy a decir una cosa y Rodolfo sabe perfectamente. Casi fuiste primera dama. Cierto. Y se enteró. Rodolfo, claro. ¿Vos sabés que sí? Cierto. ¿De qué? Ahora podemos... No, no, no. ¿Sabés qué? Ahora no vamos a hablar de eso. No, ¿para qué? ¿Sabés que tú estuviste así? Segunda, segunda. Ahí nomás. Claro, claro. Segunda, segunda. Exactamente. ¿Estuviste ahí nomás? Chiquito, patón. Lo que sí que toda esa buena onda que éramos cuando éramos amigos, nos casábamos y... Bueno, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé si se llama el problema. Pero normalmente cuando le vas a conquistar, porque así fue, le llamaste por teléfono. Rodolfo se hizo el churro. Sí. Estaba con el vaso, el hielito, sonada de fondo. Sí, me estoy por ir. Acá está como con los perros. Era un show, manera. Sí, vamos allá, vamos a chuparlo. Sí. Nosotros parreamos hasta la tienda. Es que vivía así. Y claro. Era un tipo soltero que se iba a no sé dónde, que viajaba. Me voy al rally de Bolivia. A la mierda. Apenas va al shopping los fines de semana. Dime, voy. Nos vamos y terminamos una callarada acá en el shopping. Bueno, pero ¿qué va a ser? Es así. Cómo pintó este hombre. Claro, claro. ¿Y vos qué cambiarías de Marley Figueredo? No, no cambiaría nada. Muy bien. Está entrenado. Va con algo. Está entrenado. Te ha ido el carácter. No, porque hace parte de la... Es como que si le cambia algunas cosas que va a ser toda perfecta. Y ahí ya es como que va a ser... Muy bien. Aprende, señor. Soy, Dios mío. Soy imperfecta. Qué locura. No, no, te aburrido, pero. No, no, ahí por la perfección no... Pero algo cambiaría algo. Algo de la noche, pero ¿ronca o no, Marley? No. ¿No? ¿Vos roncas? O sea, que te voy a preguntar a Marley. ¿Ronca, Rodolfo? Bastante. Es un roguagler. Sí, no, pero eso muchas veces es el cansancio también. Antes le decía, amor, date la vuelta porque quiero dormir, no me puedo concentrar. Amor, date la vuelta ahora. Cambió todo. Ah, cambió todo, sí. Y vos sabés que esto la vez pasada estábamos hablando también con Fátima y con Junior. ¿Por qué? Porque aunque parezca una estupidez, me parece demasiado importante el tema del baño. Ah. O sea, el baño. Le encanta este tema, Álvaro. No, no, a mí me encanta, así como a Belén le gusta el tema este del... O sea, que el baño, compartir el baño... Dos pellitas. Es delicado. ¿Sí o no? Sí. Super delicado. Entonces, hoy día, y yo conozco gente que cuando va a construir la casa, cuando está diseñando la casa, hacen dos baños. Un baño para la mujer en este caso y otro baño para el hombre. Hay que tener. Ustedes tienen un baño. Un baño matrimonial feliz de mi abuela que tenía letrina y no había que estar limpiando. Salpicando. El vaso. Hay que tener puntería, ¿eh? Es un problema. ¿Te das cuenta que es un problema? ¿Cierto, obvio? Te das cuenta. Ahí está el tema de la letrina y el tema del inodoro. ¡Oh! Y muchas veces nosotros no podemos con todo. Más que eso cuando entran en los baños de la casa de Maldi, hay 300 millones de cosas adentro del... Yo. ¿Le hizo hablar a Rolfo? Otro problema. ¿Qué, por ejemplo, a él? Ah, qué... Que es lo que no hay de todo. De todo. Y era perfecta, ¿eh? De siempre. Capato. No, pero todo ordenado, pero... Ah. Una botiga. Tipo... No. El estar... Hablar el vaje drede tiene que entrar pisada aquí. Tienen que usar todas mis cremas. ¡Eh! ¡Eh! Eso es un micro sexual, Rolfo. O sea, eso es de cuidarte, que no está mal. Cuidarme, sí, pero no... O sea, uso lo que tiene... Cremitas, todo. O sea, los productos... ¿Le chupan los productos a Marli? Marli tiene sus cremitas gracios. Ojo con esto, chico, por favor, porque ya veo. Mañana tapa del diario Extra. Que da gusto leer. Acuérdense. Rodolfo Friedman usa las cremas de Marli Vieredo. Cierto. Conoce todito. Está bien. ¿Para qué sirve, encima? No, pero es que está bien. No está mal que el hombre se cuide. Es cierto. Está bien. El hombre se tiene que cuidar. Tiene razón, a lo largo de los hombres. Yo le insto a mi marido que siempre se cuide, porque si dejan de cuidarse, pierden el atractivo. Y para mantener una relación viva, el hombre también tiene que cuidarse, no solamente las mujeres. No, tienen que estar de repente con un boxer anatómico nuevo. O de repente el pelo siempre prolijo. La higiene es muy importante, ¿verdad? La higiene, el olorcito que tiene un hombre. Todo completo. No, porque estás mucho tiempo acá, tipo, no sé. El olor, por ejemplo, es demasiado importante. Para mí, para mí, sí. Yo llego muy en cuenta. Olor a hombre. No. No, no. Olor a hombre. ¿Qué es olor a hombre, boludo? Olor a meca. Sí, a herrero, viejo. No, espera. Espera. El olor, chicos, por favor, porque esto está científicamente comprobado. El olor te puede desenamorar automáticamente en cinco segundos. El mal olor, digo. Sí. El mal olor. Vos olés a esa persona que te conquistó. Vos le olés un mal olor a esa persona y automáticamente puede terminar, no sé si terminar el amor, pero sí es complicado. Oh, sí. Seguro. No, no, no es joda. Por eso hay que tener bien en cuenta esos detalles que seguramente los tenés, Rodolfo, y vos también, seguramente, Marley. Sí, yo le incentivo siempre, ¿verdad? Porque me gusta que él esté bien arreglado. A mí no me importa que le miren las chicas, es más, me gusta que le miren. Ah, mirá un poco, Marley. No, no seas mente sucia. ¿Y cómo? No seas... Pero le gusta, pero a vos te gusta que le miren las chicas a Rodolfo? No seas mente sucia, Loro. Me gusta que sea un hombre atractivo, que esté bien vestido. Ah, en ese sentido. Bueno, está bien. Animó, ¿y cómo pensás? Bien, ¿no? No sé, qué sé yo, pero dice mi amor, Rodolfo Frimán. Pero, digo un momento que ya, ¿sabes qué decimos, Rodolfo? Ya está. Sí. Uy, ya está en Parque Cerrado. Sí. Creo que ya está retirado. Jubilado. Claro. Entregado. ¿Cómo que creo? No estoy pintada acá, Loro. Ah, no. No, pero por eso te digo, no sé, Rodolfo, ¿qué pensás vos? ¿Estás retirado? Ya tiene la reina. No, ya está retirado. Te quedaste con Manny Figueredo, Manny Figueredo. Sí. Sí. Ahí está. Está retirado. Ya está. Señor Revaliente, nos vamos, nos vamos retirando, ¿sí? El próximo miércoles vamos a dar de vuelta 22 y 30 horas aquí, siempre a través de las pantallas de Telefuturo. Sí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Inda Guaraní. Te damos la bienvenida a vos también, Inda Guaraní, a todos los compañeros, ¿sí? Excelente, la energía. Encantada. Viniste con todo, Inda Guaraní. Es como una salvaje. Claro, claro, que sí, con rock and roll. Y agradecemos fuerte el aplauso para Rodolfo Fridman, para Marley Figueredo con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias, Manny, por haber venido. Muy amable, ¿sí? Pasamos genial. Éxitos al programa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Fuerte el aplauso de nuevo. Y a todos ustedes. Bueno. Acuérdense, el último que apaga la luz, señores. Ya sabemos. Ahí está. Que no parezca es la que apaga la luz. Nos encontramos el próximo miércoles con mucho más. Con energía. Vamos, Inda. Y ustedes, vaya a dormir tranquilos. Esto fue pura adrenalina. Chao.